Este minuto pongo un dibujo Vamos a ver Función radical ¿Qué pasa? ¿Qué hemos estudiado de esta función? ¿Eso lo ha explicado? El dominio ¿Cuál es el problema de ese? Señor Mol Señor Mol ¿Sería X menor que 0? No, mayor que 0 Lo de dentro de la raíz Cuando el índice es par Tiene que ser mayor que 0 Entonces el dominio de esta función Es desde 0 más infinito ¿Vale? Ojo cuidado que en el examen te va a poner esta Y el dominio de esta El dominio de esta es todo R Porque es raíz cúbica El problema es que el índice sea par ¿Vale? Entonces Siempre que haya una raíz cuadrada Hay que hacer dominio Y el dominio es Una inequación que dice Lo de dentro de la raíz Mayor o igual que 0 ¿Vale? Pues vas a tener pues Esto Dentro de la raíz mayor o igual que 0 Queda X mayor o igual que 3 ¿Vale? ¿Vale, no? Te la ponen también al revés Si te la ponen al revés Es una inequación Lo único que tienes que recordar Es que aquí le tengo que cambiar esto ¿Vale? Queda 3X menor o igual que 6 X menor o igual que 2 Entonces el dominio sería No lo he puesto aquí Desde 3 hasta más infinito Desde menos infinito hasta 2 Cerrado ¿Vale? Tienes que tener cuidado Si te la ponen abajo Porque si te la ponen abajo El dominio es igual Pero tiene que ser mayor estricto Porque el 0 no te valdría Mayor estricto que 0 El dominio sería de 3 a más infinito ¿Vale? Y el otro dominio Ustedes podían poner Era Con una ecuación bicuadrada ¿Vale? ¿Te acuerdas o no? ¿No te acuerdas? Porque no te lo estudias ¿Vale? Entonces cuando hay una de segundo grado Lo que se hace es Para resolver una ecuación De segundo grado Se supone que tiene un igual ¿Vale? ¿Podéis dejar de poner El trailer de 50 sombras de Grey? Por favor Y también hace un trabajo de verdad Y también hace un trabajo de verdad Dí que no Díselo a la... ¿Vale? ¿Te acuerdas de esto o no? Ahí está Y ahora se ponía la rayita Se cogió un número No te digo nada Lo que tienes que hacer Cuando llegue a tu casa No quiero ni que te duche Vamos Ni ducharte Estudiando Dice nada Eso Desodorante y pa'lante Venga Sustituye el cero aquí Te da negativo Como es menor que cero Y tiene que ser mayor que cero Esta parte no te vale ¿Te acuerdas ya o no? ¿No? ¿No te suena? Que tenía que poner un número de aquí en medio Bueno Como si no te lo hubiera explicado nunca Hace la cuasión de segundo grado Y te dan dos soluciones ¿Vale? Eso quiere decir que la parábola esa Puede ser así O puede ser así Como lo... ¿Eh? Sí Como esta es Raíz cuadrada Lo de dentro tiene que ser mayor que cero Entonces yo pruebo con un número de este intervalo Con un número de este Con un número de este Y lo sustituyo Por ejemplo el cero Cero al cuadrado menos dos por cero Menos ocho es menos ocho Como menos ocho es menor que cero No me vale ¿Ok? El cinco Cinco al cuadrado menos dos por cinco Menos ocho Siete Siete es mayor que cero Si me vale Y menos tres Siete mayor que cero Si me vale Entonces el dominio es Desde Menos infinito hasta menos dos Unión Menos dos Unión Cuatro más infinito ¿Vale? Este ángulo mide cuarenta y cinco Ya está Esto es todo lo que tienes que saber Tienes que calcular esto Y saber que esto mide tres Sabes que el seno de cuarenta y cinco Es cateto opuesto Partido hipotenusa Seno de cuarenta y cinco Igual a tres partido de X Tienes que despejar la X ¿Sabes? Despejar la X ¿Seguro? Bueno Entonces Lo que tengo que pedir es que dibuje una ¿Vale? Entonces para dibujar una No te la van a poner muy difícil ¿Vale? Entonces lo único que tienes que hacer Es el dominio El dominio Que lo hemos hecho antes ¿Qué es el dominio? Conjunto formado por todos los minions Eso va al Facebook ahora mismo Espérate Hombre Está claro Y al Twitter Espérate Espérate Sí, sí Twitter ¿Qué es el dominio? ¿Cuándo va a montar esto? Nunca Porque ya se ha liado Se ha liado Se han liado Se han liado los cables Ya cualquiera Te digo yo Cuando Hoy he tenido que hacer Una práctica En pareja Y la he hecho solo Pues no está perdiendo el tiempo No se han enterado todavía Se van a enterar Que hoy nos ha tocado Hace una práctica En pareja Y yo la he hecho solo Una práctica En pareja Y yo la he hecho solo Para no perder tiempo Y soy el único Que ha terminado tiempo Sí, puta Y trabajando un montón Como me hiciste Yo hoy voy a enseñar Lo que es trabajar Voy a llamar a Grey Y tú verás Cómo me enseñas ¿Dónde está el doble enlace? Ahora lo has puesto aquí Vale Pues yo no veo eso ¿El qué? Es que parece que tiene cuatro No, pero es que ese es el P y este Que es el dominio El conjunto formado Que es el dominio de una función El conjunto formado De todos los dominios ¿Qué? Bla, 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 bla Bla, bla No, no, no Tiene que esperar No me da tiempo No, pero espérate Si esto lo va a dar tú ya mismo No, no es un tonto ¿Y cómo va el propósito? ¿Qué propósito? ¿Esto? ¿Tú qué te crees? ¿Yo soy como tú? Sí Si el dominio es 3 Tienes que hacer la tabla A partir del 3 ¿Vale? ¿Interesa coger 5? No Mira, ¿por qué no? Bueno, sí El 5 sí El 5 se interesa Hay números que no interesan Por ejemplo, el 3 Por 3 Sí, 2 por 3 6 menos 6 0 Raíz de 0, 0 2 por 4 8 menos 6 2 Raíz de 2 Un número feuro 2 por 5 10 menos 6 4 Raíz de 4 2 2 por 6 12 menos 6 Raíz de 6 2 por 7 14 menos 6 8 Raíz de 8 2 por 8 16 Menos 6 10 Raíz de 10 ¿Vale? Yo sé que no se necesitan Pero como sigas diciendo tontería Te van a hacer parte a ti Los puntos que me sobren a mí aquí ¿Vale? Lo que quiero es que vea que hay puntos que son más interesantes ¿Vale? Porque dan números exactos Entonces si yo pongo Para dibujarla El 3 El 5 Sin rima Y el 11 ¿Vale? 3 0 5 2 11 4 ¿Vale? Si yo ya sé que no hacen falta Si yo no estoy sabiendo eso ya Ono Yo sé que si tienes que ir a algo al lado En la noche Me va a tener algo Pues No Gracias por ver el video.